El lleno en las funciones y la tremenda participación del público es la mejor señal de la calidad que se ha conseguido en este certamen en el que más de mil personas han llenado las diversas representaciones que han tenido lugar como parte de este Festival de Teatro Clásico de Peníscola, que impulsado por la Diputación se ha convertido en un referente del turismo cultural en la provincia de Castellón.